La antigua línea de fuego en el municipio de Aguascalientes continúa sin tener definido su uso de suelo. Nada, el municipio nomás vino, tumbó, según eso iban a emparejar muy bonito, a fumigar, hasta ahí quedó igual, quedó peor. Fue en marzo del 2014, cuando el gobierno municipal de Aguascalientes inició. Con el derrumbe de fincas vacías, algunas de ellas estaban alquiladas a familias. El gobierno entregó mil pesos a cada familia para desalojar las fincas. Para su derrumbe, la empresa Explora, Ingeniería, Proyecto y Control de Obra realizó el estudio de suelo. Se tomaron fotografías poco visibles y así fueron entregadas a los vecinos para desocupar la zona. Pues a ver qué arreglo tienen. Pues es que primero pienso que se tienen que arreglar con los propietarios y no se arreglaron nada. En el 2006, la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado de Aguascalientes solicitaba convertir la nueva línea de fuego, o como la conocen otros, como la antigua línea, en un parque recreativo y ecológico. En el 2010, en el Congreso local, el diputado del PAN, Jaime Gallo Camacho, hizo la petición para expropiar la zona. El pleno de la Cámara le solicitó la evaluación del costo de expropiación y del proyecto de ejecución de un parque comunitario, pero no lo presentó y fue rechazada su petición. Ahora las casi 150 fincas se encuentran derrumbadas y el plan de un parque público no ha sido dado a conocer. Solo tres fincas no fueron derrumbadas porque los propietarios tramitaron un amparo contra la disposición del gobierno municipal. Con imágenes de Daniel Reich, Paninformativo, Jesús Peralta Medina.